hola amigos de youtube como están espero que estén bastante bien hoy les traigo un vídeo nada planeado en esta ocasión este pues les traigo unas figuritas de plastilina que es este de unos monillos que se llaman poland ball o con tribals como les quieran decir son este bolitas con banderas adentro y tienen cada frase típica y esas cosas bueno llegué aquí zonas de plastilina estuve buscando en internet y nadie ha hecho de plastilina y nada más dio empezamos con el primero que hice méxico es el primero que hice de las poland ball aquí está luego el reino unido es el segundo que hice los web nombrando conforme los hice el segundo que es alaska alaska así si algunos notan que este que tienen formas raras pues ahí ustedes busquen en poland ball y ahí ya verán por qué se tienen formas raras continuamos con canadá luego seguimos con palestina luego seguimos con cuba luego seguimos con francia que no me quedo francia luego seguimos con este obviamente que polonia luego seguimos hay muchas fallas algunas veces este que la república creo que de francesa en alaska la república francesa alaska vamos a ponerlo aquí aunque tiramos a la república aquí está este etiopía también tenemos a y por aquí está la república democrática del congo también tenemos a también tenemos a también tenemos a este que es hawai hawai luego tenemos a luego tenemos a el ries ries el imperio alemán luego tenemos a nazi a los nazis el imperio nazi ahí aquí ya dejamos cual es el fue el siguiente así a honduras 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 fue el siguiente que hice los voy poniendo como los hice este este es este escocia a ver luego sigue este quien es a israel el cubito luego tenemos a alemania con su cerveza y tenemos también a este el reino de dinamarca o el imperio de dinamarca luego tenemos a nepal nepal aquí tenemos aquí tenemos a a quebec y si lo volteo ahí tenemos a la isla de la martínica a mí se me ocurrió bueno aquí luego tenemos a vietnam que no me quedo casi no me quedo pero si me quedo algo bien vietnam que lo dejamos luego tenemos a irak con su petróleo tenemos a venezuela venezuela a también a argentina luego tenemos a déjenme checar quién fue el siguiente que hice a tenemos a gruelandia a y se ha hecho muchas ahorita a jamaica a luego tenemos al triángulo de las bermudas triángulo porque triángulo que luego tenemos a que es grecia grecia a españa a de conquistador luego tenemos a quien hice luego a hice luego a a eeuu luego a quien hice no a ver déjenme checar hice luego a rusia hice después de estados unidos hizo a rusia a rusia a la urs también hice ya a corea corea a a también he hecho a a irlanda eh con lo de san patricio la olla de oro cosa bueno tenemos a suecia a a las malvinas malvinas luego tenemos a a singapur singapur luego tenemos a a chile no tenemos a a a kazajistán estoy poniendo el revés a kazajistán muy bien yo estoy haciendo como un montón de este es un montón no a este a este lo voy a presentar al último algo ya a madagascar pública de madagascar luego ya a al imperio austro húngaro que se me costó un montón de trabajo hacer el imperio austro húngaro también hice a a bolivia que no tiene nada a ver ahí también he hecho a ahí se cayó una bueno aquí tenemos a perú viendo para para allá también he hecho a las a las bahamas y también hice a la unión europea y todavía tengo más eh todavía queda aquí un montón luego hice a ahí esto es luego también lo voy a presentar al último aquí está brasil luego sigue a que sigue así si sigue este antigua barbuda y luego sigue este rusia y lo dejamos rusia luego isia a macedonia luego isia a japón a a a a a a a chipre a chipre ahí se fue para allá chipre la isla de chipre aquí y también hice a arabia saudita ay ay estoy haciendo un montón a ver también hice a trinidad y tobago y también hice a república turca al norte de chipre y por último que es el que más me gustó de cómo se llama así panamá está dividido en la mitad por el supuesto canal de el canal de panamá bueno ahí voy a que voy a hacer este un pequeño a ver cómo se ve unido ahí está es panamá pero veis estados unidos del canal de panamá bueno nada más les quería enseñar este estas figuritas de plastilina de de poland balo de con tribals la verdad la la que a mí me gustó más obviamente que primero fue méxico y luego pues las tres alemanías o sea que el ries pero lo que todos me gustó fueron así luego alemania el rey los tres alemanías pero el primero primero es obviamente que méxico bueno eso fue todo espero que les haya gustado si les gustó suscríbanse y también si les gustó y yo los puedo animarse este pues para hacer figuritas de estas y bueno y espero que les haya gustado el vídeo hacenle like y adiós